Arriba, arriba, que viva la vida Y un grito de gracia que despierte el alma Hoy es un nuevo amanecer Déjalo malo atrás y vive la música Ella mueve todo tu ser Dale buena cara a la vida Si te da y te quita Ponle amor y tú verás que la pena se olvida Arriba, arriba, que viva la vida Y un grito de gracia que despierte el alma Arriba, arriba, que viva la vida Y un grito de gracia que despierte el alma Vive tu vida como quieras Sin mirar a quien tú ves Da una sonrisa a las quejas La vida es una y como ella ninguna Si te caes tú te vuelves a levantar No te rindas que los sueños sí se hacen realidad Arriba, arriba, que viva la vida Y un grito de gracia que despierte el alma Arriba, arriba, que viva la vida Y un grito de gracia que despierte el alma Arriba, arriba, que viva la vida Arriba, arriba, que viva la vida Sorpresa, sorpresa, sorpresa te da la vida Arriba, arriba, pero la fe y la esperanza Arriba, arriba, que viva la vida Que viva la vida que lo bueno ya va a llegar Arriba, no desmayes ni un instante Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, vive, sueña y ríe Arriba, arriba, no temas a los problemas Arriba, arriba, pues irás siempre hacia arriba Arriba, 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 y te dará la recuerda A la 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 Dime la vida Anda Lelele